Todo el valor del Estado y han transformado en grandes posibles a sus naciones. Si sus gobernantes se preocuparan por ejercer el poder de manera transparente y le dieran oportunidad de trabajo y de vida, ustedes no tuvieran que venir aquí a los Estados Unidos. Toda la razón. ¿Por qué se van los dominicanos? Buscando mejor vida. Ante un país que camina hacia su destrucción, infringida cada cuatro años por los mismos grupúculos que se rotan para generar este de los pocos países que tiene dos nuevas clases sociales. En toda sociedad hay clase baja, clase media, media baja, media alta, ¿qué es la clase media? Y la clase alta. República Dominicana es de los pocos países que tiene la clase mafiosa correspondiente al narcotráfico y la clase política, un cartel de ladrones con tres colores distintos. Que ahora hay ventorrillos de cero punto que se la buscan también, que están... Cualquiera que pueda pintar tres locales y decir que lo tiene en el país, aunque fuese Luis Robó, puede tener un partido en este país. Y hay que darle dinero a esos vagos para alimentar el clientelismo y la vida parásita. Y después preguntamos por qué estamos tan mal. ¡Ay, caramba! Y mira que para los jóvenes entender, cuando leía por primera vez del profesor Bosch, quien ha conocido más, junto con Joaquín Balaguer, lamentablemente, tengo que admitirlo, en la praxis política, crisis de la democracia, República Dominicana, y yo observaba lo que ha pasado con esta nación, y parece ahora que tiene más razón que nunca. Y es verdad que se ha fomentado una dictadura con el apoyo de los ignorantes, la dictadura popular, que mantiene los carteles de los partidos, y yo lo dije con pesar, y voy a entrar a la palabra de Dios de hoy, a los temas. El problema es que una nación en que las personas que leen los periódicos no son los que deciden las elecciones, sino los que utilizan el papel periódico como papel higiénico en el sanitario son los que deciden las elecciones. Lamentablemente. No quiero decir que todo está perdido, a lo mejor República Dominicana despierta si tenemos un país que gobernar y no se lo dejamos a los haitianos. Proceso de haitianización terrible que vive este país. Y todas las fuerzas poderosas, clases políticas, gobernantes, a espaldas de un problema que tenemos al enemigo dentro y vivimos, lo mantenemos, le damos comida y vivimos con él. Y no me llamen racista, porque no estoy enfocando, porque aquí hay muchísimos migrantes, inmigrantes de otros países, la carga que ellos representan. Ustedes sabían que en el sur, en toda la zona sur, informó Salud Pública que el 70% del presupuesto de salud, 5 mil millones de pesos al año, se van. Y ese informe fue en el 2010. ¿Qué pasará ahora? En el presupuesto para haitianos y para turientas haitianas. Que así como en un tiempo la dominicana, pero con todas las limitaciones, que Estados Unidos y Europa a parir fuera para tener el papel, la residencia, la ciudadanía y demás. Óyeme, pero aquí por 30 mil pesos que le pagan a una mafia que hay, vienen a parir como curíos. Y en esos hospitales, de cada 10 seres humanos que nacen, 7 son haitianos. ¿Usted sabe cuánto le dimos ahora, de acuerdo a la Junta Central Electoral, en el proceso que ustedes llamaron de regularización, de regular a los haitianos que estaban ilegales y de sedulación a través de, después de la famosa sentencia 168 y que se criticó tanto de Milton Rey Guevara y que se estableció una ley y un plan migratorio? De un año para otro, el 2018 al 2019, nosotros sedulamos 600 mil haitianos. Que el político lo ve como una artillería para votar. Los haitianos tienen su propia agenda y de acuerdo al Yusangini, el haitiano que nace en cualquier parte del mundo sigue siendo haitiano de acuerdo a su constitución. Después entonces veremos si yo tengo la razón o si yo soy racista o si yo soy patriota. El tiempo dirá. ¡Gracias! ¡Gracias!